lo que ha ocurrido en San Martín de Porres. Desde hoy ya cuentan con una piscina recreativa que ha sido adaptada para personas con discapacidad, implementada además con barandas de seguridad, silla hidráulica, con elevador, baños y duchas especiales. Hernán Cifuentes, el alcalde de San Martín de Porres, ha señalado que la presencia del gobierno central en esta obra es de vital importancia. Se conoció también que esta piscina cuenta con talleres acuáticos adaptado para personas con discapacidad que son totalmente gratuitos. Atención con el horario que están brindando en San Martín de Porres. De 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, la piscina cuenta con una medida de 35 metros de largo y 13.5 de ancho. Ahí está la inauguración que por supuesto se ha tenido los detalles a través de las pantallas de ATV.